Con la adquisición de este equipo láser Holmium de 60 watts, el hospital Vivian Pelas da un salto cualitativo en actualización de equipo tecnológico para tratar enfermedades urológicas. Con vistas a mejorar la tecnología, el hospital ha adquirido un nuevo equipo que ha significado para nosotros los retos de poder hacer cosas más allá de las que hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Nuevas formas de tratar algunas enfermedades de la próstata, de tratar algunas enfermedades comunes como son los cálculos. Viene a nosotros darnos la capacidad de poder destruir cálculos más grandes en menor tiempo, por ejemplo, poder evaporar, por así decir, tejidos tumorales de vejiga y de próstata y a la vez una cirugía que está en boga ahora y que vino y vino a cambiar el panorama totalmente de la cirugía prostática benigna. También esto puede utilizarse en tejidos blandos, es decir, nosotros podemos operar estrecheces de uretra con este equipo, podemos operar tumores ubicados en la vejiga, tumores ubicados dentro de la vía urinaria, principalmente ureter y riñón. Al ser mínimamente invasiva, esta tecnología permite que el paciente tenga una menor estadía en el hospital, entre otros beneficios. Le viene a dar a los pacientes la capacidad de poder integrar a su vida normal en el menor tiempo posible, quitarse la sonda lo más rápido posible, con la menor cantidad de complicaciones. Este equipo láser hasta hace poco solo estaba disponible en Guatemala y con la reciente adquisición del Hospital Vivian Pelas es el único en el país en contar con esta importante herramienta. Nosotros tenemos una estructura en el hospital en el cual cada cirujano tiene un protocolo de seguridad para trabajar en quirófano, el personal en quirófano está en pleno conocimiento y entrenado de esta nueva tecnología para poder desarrollarla en su mayor potencial. Por ser el cáncer de próstata y el crecimiento benigno de esta glándula, dos de los padecimientos más comunes que afectan a los hombres en Nicaragua, en saludo del mes de la salud prostática y masculina, el Hospital Vivian Pelas decidió realizar una jornada de salud del 6 al 30 de noviembre. Queremos abrir una jornada en la que se van a ofrecer a precios accesibles, eso se tendrá que ver a través de mercadeo los pacientes, ultrasonido prostático, exámenes de sangre para el PSA que es el marcador tumoral, para ver la testosterona y ver si hay trastornos de la misma y una jornada de cirugía urológica para hacer vasectomías. Para prevenir el cáncer y otras enfermedades urológicas, especialistas recomiendan a los hombres realizarse un chequeo habitual a partir de los 40 años de edad. Gualquiria Chavarría, POS TV